¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo... ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Un... Endermite porque lo regenere yo por la Ender... Hay uno de probabilidad... ¡Uy! ¡Una espada! Vale, pues ya no sé en qué parte de la presentación me quedé... ¿Me pasas mi espada? ¿Dónde está? La agarras. Vale, aviento otro ojo, ¿sale? Vale. ¡Uy! ¡Cobre! ¡Ay! ¡La basura! Pero me puedo recuperar con él. Creo que ya está para acá, ¿eh? Síganme. Sí, estamos cerquita. ¡Uy! ¿Qué se está quemando? El bosque. Vale, aviento otro porque creo que ya está por aquí. Vale. ¡Eh! ¡Uy! Vale. Atravesó. Ah, vale. Aquí. Ah, aquí. Aquí. También podríamos llegar por ahí. ¡Uy! ¡Loscar! ¡Hola, chaval! Ya... ya lo encontré. ¿Ya? ¿Tan rápido? Ah, que no tenemos daño por caída, ¿verdad? No. A ver. Hola, cliper. ¿Tampoco tendremos daño al fuego? ¿Quién sabe? Lo que sí... ¡Un zombie gigante! ¿Dónde, dónde? Y muerto. Me cago en. No me puedo hacer mi miniatura. ¡Las librerías! Comenzamos por las librerías. No, pues ahora sí que nos repartimos y a ver quién encuentra primero, ¿no? Sí, la apuesta muy rápido, ¿no? Sí. A ver si no pasa lo mismo. Como... ¡Uy! Pero no tengo antorchas. ¿Tienen antorchas? Eh, sí. ¿Juntas? En la mera entrada. ¿Dónde empezamos? A ver, espérame. Sí. ¿Me voy a entrar? Mejor entra, bro, ¿por qué no? No sé dónde. Yo voy con mi papá. Se te traba muchísimo. ¿A quién? A ti, porque no hablas bien. ¿Pero por qué? O sea, sí estoy hablando perfectamente bien. Ah, ya te vi, Santi. Ya te vi... Bro, espérame. Espérame, no te muevas. Aquí estoy. Toma. ¿Qué? Ojalá que el casco nos diera visión nocturna, ¿verdad? Hombre, ya sería la leche del cordero. Sí. ¡Oh, ya lo encontré! ¡Yo también! ¿Dónde está? ¡Oh! Pues bueno, ustedes dirán... Mira, no matamos al Wither. ¿Quieren que matemos al dragón? ¿Vamos a matar al dragón y luego intentamos matar al Wither? Sí. ¡Sí! Pero lo del Wither es que... De verdad que los... Los... Este... Cráneos... Es súper difícil. Vale, vamos. Vamos. Pero ya con lo que tenemos no creo que sea tan... ¡Hala, chaval! ¡Uy, uy, uy! Se acabó, dice. Este... ¿Dónde estoy? Uy, se me... Se me está lagueando, ¿eh? Vale, cuidado. Hay Enderman de... ¿Qué es esto? No puedo picar eso. Yo creo que con diamante. Alguien molestó, ¿eh? No, esto es Enderman. Alguien molestó a un Enderman. Vale. ¿Qué fue? Vale. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me están cayendo rayos? Pues no sé. Yo estoy disparando a las... Por mí. Muy bien. Enderman. Vale, ya casi, ¿eh? Ya nada más me... Ah, ya las... Ya creo que ya, ¿no? Falta esta nada más. Que está encerrada. Pero mi pico de piedra... ¿Tienes pico de piedra? Sí. No rompe esto, ahí está. ¿Cuál está? Ven. Vale. Ya bajó. Uy. Mira un Endermancito. ¡Ja! Cuidado, cuidado. Todos van por el dragón. Yo estoy esperando a que baje. Yo también. ¡Uy! ¡Uy! Yo lo estoy persiguiendo. ¿Sí? Sí. No sé si me ven. Ay, Dios mío. Si hay un Enderman gigante me avisan, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Baja ya! Creo que ya va a bajar. No, no baja. Voy a tratar de darle a ver cuánto le bajo. Muy poquito, ¿no? Ahí está abajo. ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! Ya se fue. ¿Pues si vieron cuánto le bajamos? Sí. Vale, vale, vale. Lo mato. ¡Vamos! ¿Qué le dio? Creo que le diste tú, ¿verdad, Santi? Sí, yo le di. Yo le dito tres veces. En el aire. ¡Ay! ¿A dónde se va? Va a bajar, va a bajar. Lo matamos. ¡Hola, mi evento! Sí, pero no. ¡Casi, casi! Ay, no le di. Ok, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Otra vez! ¡Se muere! ¡Ya, ya! ¡Ya acabó, ya acabó! ¡Hola! ¡Me ha venido! ¡Muerto! ¡Santi lo mató! Ok, tú le diste el último golpe. ¡Vamos, experiencia! ¡Llueve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te fuiste sin experiencia! ¡No me hagas todo callado adentro! ¡Ah, cómo? ¡Sí! Vale, ok. Este... ¿Qué hacemos? Aquí hay un material. Esto es rodonita, ¿no? ¡Papá! ¿Qué hago para...? ¡Es que ya me tiró un Enderman! ¿Dónde estás? ¡En el fin! ¡Me tiró un Enderman! ¿A dónde te tiró? ¡Bro! ¡Me este...! ¿Ahora qué hago para volver a...? ¡Me mandaste a la casa! ¡Dime qué hago para volver! A ver, espérame, espérame. A ver, ¿qué pasó, Jesús? ¡Me mandaste a la casa! ¡Pues sí! ¡Qué caray! ¿A dónde? Tú, tú... Es que no te entiendo, Santi. ¿Tú dónde estás? ¿En la casa? No, no. ¿Y en dónde, entonces? ¿Santi? ¿Santi? ¿Papá? Ajá. ¿Cuándo? Los créditos. Ah, dale escape. O sea, tú también cruzaste el portal. Me aventó un Enderman. Yo quería... Oh, vale. Bueno, no importa. Yo también voy para allá. Necesitamos un pico y un pistón para el huevo. ¿Vale? ¿Cómo vamos a volver? Pues ya sabemos dónde está, en qué dirección. ¿Vale? Nada más hay que esperar a laxar porque tiene el pico de diamante. Igual y con uno de hierro bastaba. Pero no estoy seguro. ¿Cómo encontré la casa de la bruja? Ah, ya encontré el incendio. Ah, por ahí dejé unas antorchas afuera. Ah, ya te vi. Acá, bro. ¿Cómo voy? Voltea, voltea. Ah, vale. Vente. Ya voy. Nos vamos a guiar con el ojo. Es que... Espérenme. Ah, caray. Es que voy a pillar este... Listo. ¿Hacia allá? Pues... ¿No me estará marcando otro? Siento que te está marcando otro, bro. ¿Por qué no venías acá o sí? Nope. Ah, sí, sí, sí. Ah, estabas bien cerca. No, Santi, te espéate. Y ya ni siquiera te escuchamos. Ah, ok. Miren, yo puse esa base de tierra para que lo encontremos más fácil. Me parece muy bien pensado, muy bien pensado. Vale. Es que las antorchas están... Ya no las veíamos porque ya hay sol. Ok, vente, vamos a ver si eso que hay ahí es rodonita. ¿Es qué? Rodonita. Pues es que había algo morado ahí. Mira esto. Oh, vale. ¿Dónde están las caras? Aquí estoy. Sí, también lo vi abajo. No sale nada, bro. Hola, chaval. ¿Será un pico especial? Yo creo que sí. Vale, ¿qué quieren hacer? Matarlo. Ah, no trajimos el pistón. Ah, tiene corrupción. Me hacía matar a Enderman. Te estoy soquieto. Allá hay uno verde. Los verdes, ¿qué hacen? ¡Oye, explotan! Ah, ya se volvió una locura esto, Santi. Esta armadura está súper chetada, ¿eh? Mucho, mucho. Vale, pues hay que sacar el pistón del creativo, ¿no? Vale. Se estamos olvidando de ir a el este, ¿sí te acuerdan? ¿Dónde está el barco y todo eso? Vale, pero entonces no. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Sí vamos a ir. Y de hecho con este es muy fácil, ¿no? Aquí para que no se vaya el huevo. Sí, ya sé, ya sé. Pero abajo, papá. Y después ya rompemos. No, mira, sube aquí. Vale, a ver. ¿Le tengo que dar para que se vaya? Ahorita, espérate, espérate. No, no, no. Porque si le das... Se mueve. Ahí va. Le voy a poner el pistón. Y... Ahí. ¿Dónde está? Hace falta algo. Déjame algún botón. O una palanca. ¿Cómo se hace el botón? Perdóname, hermano. Perdóname, hermano. Vale, aviéntalo, Santi. ¿Cómo? Activa la palanca. ¡Vamos! ¡Huevo de dragón! A ver, yo no quiero, yo no quiero. ¡Huevo de dragón! Toma, lo avienta ahí. Uy, 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 uy. Se me está laggeando. Ahí está, ya lo solté. ¡Vamos! Vale, pues despedimos aquí. Vente. ¿Dónde estás? Creo que el Axar está totalmente parado. Bueno, pues nada. Un saludo, pórtense bien. Y adiós.